Un día muy especial de invierno y por mirar fútbol. Sí, recién hablábamos con otro referente político también y le preguntábamos por quién iba a hinchar, por Uruguay, obviamente. Obviamente, obviamente. Somos hijos del mismo caudillo de José Gervasio Artigas. Sí, señor. Quería que su bando oriental esté separada de Entre Ríos, de la Argentina, ¿no? Y además de abuelos uruguayos. Mi abuelo paterno, los dos, son uruguayos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Nacido en Paysandú. En Sanducero, tipo. Sanducero, sí. Venido mi bisabuelo de Oñati, un pueblito vasco. A ellos le tocó llegar a Uruguay, quedaron en Uruguay y ahí nacieron mis dos abuelos. Una de las corrientes migratorias vasca más importantes, las que vinieron por Montevideo y por Colonia. Por Montevideo y por Colonia, exactamente, exactamente. Luego, a mi abuelo lo trae Urquiza, a mi bisabuelo, perdón, a mi bisabuelo lo trae Urquiza a los saladeros que tenía, por supuesto, ahí en Uruguay. Exactamente, a Santa Candia. Santa Candia. Bueno, hablando de cosas más terrenales, actuales y futuras, Sergio Uribarri va presidiendo la Cámara de Diputados de la provincia y, en principio, en un panorama político muy móvil que no descarta el escenario jurídico. ¿Cómo le va con los muchachos de enfrente? No, la verdad que lo que ha sido una práctica por parte del dirigente de Cambiemos que ni bien terminó nuestra gestión, tanto nacional como provincial, empezaron a desfilar por tribunales para deslegitimar algo que es imposible que puedan deslegitimar, que son las transformaciones que hicimos en Entre Ríos y Cristina Fernández de Quini en el país. Y, en función de ello, hubo uno o dos abogados del staff de Cambiemos, uno de ellos había sido candidato a senador de Cambiemos, que, bueno, presentó denuncias en la justicia provincial, pero lo puedo decir con absoluta tranquilidad y certeza de que ninguno de los actos que ellos ponen en duda son actos ilegales. Todo lo contrario, Juan, todo lo contrario. Los actos que ellos intentan imponer o presentar como ilegales, todos, absolutamente todos los actos del gobierno de nuestra gestión, estuvieron perseguidos por los controles que establece la constitución provincial. Es decir, tienen el respaldo de la constitución provincial. Pasaron por el Tribunal de Cuentas, o sea, pasaron por la contabilidad general, luego el control del Tribunal de Cuentas, legislatura, fiscalía. Entonces, digo, si hubo legalidad en el gasto, si los actos que se cuestionan no son delitos, sino se tienen en cuenta. Esto es porque es una maniobra claramente persecutoria y política. Su aparición en los primeros escenarios de definición política que parecen no atados del todo al destino del gobernador de Entre Ríos que busca su reelección. Sin embargo, usted fue uno de los que, sentado con Gustavo Bordet, de alguna manera auspició un segundo mandato para Bordet. ¿Cuál es la realidad política que está manejando Sergio Ribarri? Por un lado, un referente del kirchnerismo en Entre Ríos, tal vez el más resaltante, y por otro lado, digamos, una conducta política de Bordet que no siempre se ata a ese parecer, al menos en la opinión pública. Sí, tenés razón en lo que decís respecto a mi relación con Gustavo. Yo, en primer lugar, tengo un gran respeto por él, por la investidura del gobernador, y también por la relación institucional que tenemos. Y además vos sabés muy bien que tenemos un vínculo personal de más de 30 años. Yo confío, y esto lo expresé a colegas tuyos, en que las decisiones que él toma, las acciones que él lleva adelante, tienen una explicación racional. Desde luego que a muchas no las logro comprender, pero bueno, entiendo que seguramente son producto de la coyuntura o de negociaciones propias que él tiene que llevar adelante en la práctica del gobierno. A ver, estas cuestiones que por así yo no entiendo, quizá el tiempo y él mismo se ocuparán de clarificar más adelante. De toda manera, coincido con vos, que es la persona a la que en su momento yo le di todo mi apoyo para que sea candidato gobernador y a quien además he venido acompañando desde el lugar que tengo en la legislatura sin dobleces, sin fisuras, sin demoras de ningún proyecto de ley de los que él ha necesitado. De hecho, él mismo lo destacó en su mensaje en la legislatura. Era el último mensaje en febrero donde agradeció personal y colectivamente la accionada nuestra en la Cámara de Diputados. En el futuro, bueno, se verá. En Entre Ríos y como sucede en el país hay una ley electoral que prevé la posible participación en elecciones primarias abiertas y simultáneas y veremos en su momento cuál es el camino que tomamos. Claro, el tema es que usted en lo personal por la constitución de Entre Ríos no puede volver a ser gobernador. En todo caso, habría que encontrar si ya no está una figura que representando una línea de pensamiento distinta pueda representar o representarlo a usted o a su pensamiento. Lógico, lógico. Es así y por supuesto nadie es imprescindible en política y además en su momento yo suscribí que la reforma a la constitución debía contemplar de esta manera la figura de la reelección y te puedo asegurar que lo mantuve fui muy coherente porque hubo seis proyectos de reforma a la constitución durante mi mandato. Seis compañeros y compañeras legisladores sucesivamente fueron poniéndome a conciliación proyectos de ley para reformar para declarar la reforma de la constitución y poder modificar esto y yo les dije que no porque yo había dado una palabra y de hecho la cumplí. Pero eso no, insisto, nadie es imprescindible en política ni en cualquier tipo de profesión. ¿Usted prefiere tomar un rumbo nacional hablando de, por ejemplo, ahora se renueva uno de los... Bueno, se renueva un senador o dos. Bueno, tal vez me estoy equivocando y se renuevan los tres porque siempre es dos para el que gana y uno para la segunda fuerza. Pero, ¿usted prefiere una banca en el Senado de la Nación? ¿Quisiera quedarse como diputado de la provincia? ¿O quiere quedar como un consultor privilegiado? No me vaya a decir eso, que no le creo. No, mirá, Juan, yo sinceramente, no es falsa modestia, mucho menos. A ver, si algo nos preocupa, no nos preocupa de verdad, es ver en qué medida podemos contener a muchísima gente que hoy la está pasando muy mal, aunque sea desde la esperanza. La situación económica y social que atraviesa la Argentina es espantosa, es tremenda. Por eso es que nosotros hemos organizado y de hecho fue exitoso la semana pasada una jornada donde concurrieron Roberto Felletti, que fue viceministro de Economía, Roberto Cilione, que fue ministro de Educación, Carlos Tomada, que fue ministro de Trabajo, Oscar Trota, que fue el director del Hospital Garrahan, que se tuvo que ir de ese lugar que tanto amaba y tanto ayudaba a nuestros gurises en Trollen y a otros tantos chicos. Hicimos una jornada el viernes pasado en Concordia de trabajo, reflexión y de propuesta, porque hay que estar preparado porque la verdad que lo que va a dejar esto que vemos de Macri y que cambiemos es tierra arrasada. Entonces estoy más ocupado de eso, de pensar si voy a ser candidato o no. De hecho, el día 28 de julio seguimos con este ciclo de jornadas en Rosario del Tala y ahí vamos a invitar a los compañeros y compañeras de Uruguay, del Departamento Uruguay, Tala, Novoya, Victoria, Golboichue, Isla y van a concurrir Carlos Heller, va a concurrir Mercedes Marcó del Pon y va a concurrir Juliana y Tullio. Eso va a ser el 28 de julio en Rosario del Tala a las 10 de la mañana. Digamos, estamos en ello. Las veces que me he reunido con la expresidenta Cristina Fernández de Quince en estos meses ha sido para hablar de eso, donde le he llevado carpetas con la situación de cada una de las economías regionales acá en nuestra provincia, qué es lo que sucede con la agricultura, el arroz, la avicultura, los apicultores. La verdad que es eso lo que nos ocupa en este momento y Dios dirá y las circunstancias que son tan dinámicas y tan vertiginosas que será de la vida política o del futuro político de cada uno de nosotros. Sí, en virtud de lo que acaba de decir, indudablemente un perfil económico el de Rosario del Tala, como para analizar una realidad que hoy nos está golpeando otra vez. A ver, ayer llegó a Rosario un buque norteamericano con soja para 30.000 de una importación de casi 500.000 toneladas de soja. ¿Se le hubiera ocurrido a usted hace, qué sé yo, Si vos me pones una lista de 2.500 productos que podrían ser importados por la Argentina, yo, ninguno de esos 2.500 productos podría pensar de una vez que se iba a importar a comprar soja de otro lugar del mundo. Es increíble, es increíble. Pero bueno, ese es uno de los síntomas, Juan, pero ya no hay ninguna cortina de humo ni el blindaje mediático pueden esconder el desastre que está ocurriendo. Ahora, ¿cómo se sale de esto, Rivarri? Porque uno podía, como hizo Kirchner, renegar de una deuda que es contraída por una dictadura, pero estamos en democracia, lamentablemente el acuerdo con el fondo no pasó por la legislatura, pero de todas maneras eso es un gobierno democrático, ¿cómo salimos de esta apretada que tenemos deuda para nuestro... Los chicos que nazcan hoy van a ser tantar abuelos cuando todavía se esté pagando la deuda. Sí, 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 no tengo dudas, Juan, que estamos hablando de compromisos e imposiciones que van a afectar a amplia mayoría de las sociedades van a agudizar la marginalidad de sectores que ya están excluidos. ¿Cómo se hace? Yo creo que plantándose responsablemente ante el mundo como lo hizo Néstor en aquel momento cuando dijo los muertos nos pagan sus deudas. deberemos ser creíbles en un plan económico mediano y largo plazo que le dé medianamente certeza a esos organismos que no han tenido plurito para endeudar o dejar que se endeude este gobierno de la manera que lo ha hecho vergonzosamente en estos últimos dos años. Repito, con un equipo económico y con un programa económico que dé certeza hacia adentro y hacia afuera, pero no sobre los muertos o sobre el hambre o sobre la marginalidad de más argentinos, sino todo lo contrario. Bueno, ¿usted está en Paraná ahora? Sí, señor. No, no, estoy en Paraná saliendo para Concordia. Está saliendo para Concordia. ¿Y cómo está viviendo la situación de Varisco, el narcotráfico, un intendente que ya había sido intendente, en su momento hubo algún percance, pero ahora narcotráfico? Sí, la verdad que es una situación que también si ustedes o algunos de nosotros pensábamos que íbamos a vivir en Entre Ríos, no, la verdad que que es una situación extremadamente grave donde la justicia federal, a mi entender, yo creo que al entender de la mayoría de los paranaenses, está actuando con una responsabilidad y prolijidad que debe justamente ser en estos casos, pero no deja de ser una vergüenza institucional, ¿no? Yo, te repito, para mí la justicia va a determinar las responsabilidades y las autoridades del departamento ejecutivo, así como el consejo del liberante de Paraná, deberán hacer su cargo, no hay vuelta, y resulta muy alarmante Juan también que los integrantes que cambiemos a nivel local, provincial y nacional adopten una postura como ajeno a esto, siendo que se beneficiaron directamente con la campaña llevada adelante en la ciudad, pero mínimamente deberían pedir disculpas. Por último, disculpe el salpicón, pero es cortito el tiempo y hace mucho que no conversamos, yo le vuelvo a agradecer. Y el variado, amigo, me está llevando del córner al área chica. ¿Dos diputados más tendría que tener entre ríos? ¿Cree que esa disposición de la Cámara Federal va a tener eco en la integración legislativa? Mira, primero que es estricta justicia, es estricta justicia porque ha sido hecho ese relevamiento en un ámbito muy serio. la repercusión, la incidencia, no sé si dos legisladores más, dos legisladores menos pueden cambiar algo que es una a ver, una situación que bien utilizada en el sentido de la utilización, digo, estudio, programa, trabajo, voto a conciencia, sí, debería beneficiar a los ríos. Sí, eventualmente se puede sumar alguna voz nueva, en el concierto de las opiniones. Sí, por supuesto. Los sectores de partidos más chicos que hoy no están representados bien que podrían estar representados en alguna de esas nuevas bancos. Exactamente. Y se imagina si Capital Federal tiene cuatro menos y Entre Ríos suma dos, es como ganarle como ganarle a Alemania jugando con San Pavoli. Claro, estaríamos en alguna medida logrando lo que hace doscientos años vienen intentando primero nuestros cabrillos, después algunos de nosotros gobernadores que tener alguna posibilidad de que el centralismo porteño no nos ahogue. Urribar, muchísimas gracias por este tiempo. Disculpe el salpicón, si hablamos más seguido por ahí podemos ser más específicos, pero la problemática del país, de la provincia nos ha exigido este temario, así que le agradecemos mucho su gentileza. Muchas gracias Juan, también un saludo muy grande a todos los uruguayenses que quiero mucho y que sé que tenemos recuerdos hermosos inolvidables de tantas cosas que hemos hecho juntos, ya sea en la gestión de Monito Bisonio, de José Eduardo Laurito y por supuesto también de Carlos Schepen que son obras, son acciones, son cosas que están ahí que nadie les puede borrar. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias.